Sus amigos dicen que Jenny Ramos era de carácter fuerte y que probablemente su vida en Colombia ayudó a esto. Un país en el que a veces no es fácil sobrevivir, contribuyó a que ganara su independencia y forjara su camino a su medida. Así se veía en las pasarelas, una figura que resaltaba sobre todas las demás. La mujer habría estado en el departamento 103, en una de las madrugadas, junto a un sujeto con quien habría tenido una discusión. Posterior de esta discusión la mujer habría escalado descendiendo dos niveles hasta el 800 donde ella pierde el equilibrio y cae al piso. Pero durante la noche del lunes, Jenny Ramos, más conocida como Noemí, intentó escapar de un cliente escalando un par de pisos en un edificio de la comuna de Providencia. Todo esto hasta que perdió el control y cayó al vacío, falleciendo instantáneamente. Según los vecinos, momentos antes de la caída se escucharon gritos y descontrol que hicieron presagiar la desgracia. ¿Quién es lo que escucharon? Una pelea, eso fue todo. Habían gritos, se escucharon. Eso fue todo, una pelea, un grito. Ella decía algo, ¿no? No, solo gritos. ¿O de ella? De ella. Había escuchado comentarios de que habían personas que sí se prestaban para esos servicios. Aquí en la mañana llegan las niñas que trabajan en la noche, un montón de niñas que trabajan de noche, y ya se tiró hace dos meses una por este balcón del noveno piso, el del décimo. Para los expertos, la prostitución se separa en tres escalas. Países que la prohíben, países que la toleran, y otros que son capaces de regularla en un espacio como el Barrio Rojo. Sin embargo, para el abogado y docente de la Universidad Central, César Toledo, Chile se encuentra en un proceso particular, ni la prohíbe ni la tolera. El ejercicio de personas adultas de modo independiente no está prohibido. Es más, existen al menos tres sindicatos de trabajadores y trabajadoras que se dedican al comercio sexual registrados ante la inspección del trabajo. Sobre la posibilidad de un Barrio Rojo queda esto prácticamente desechado, tomando en cuenta que es una medida que necesita que varios poderes del Estado se coordinen y unifiquen para crear una instancia como esta. El ejercicio de la prostitución en llamadas casas de tolerancia está prohibido por el Código Sanitario, artículo 41, si no me equivoco. Por lo cual se requeriría, como primer punto, una modificación legal y básicamente eso ya son decisiones de política pública. Muerte de una mujer que trabajaba como dama de compañía de clientes exclusivos, un fin inesperado para una chica que llegó a nuestro país buscando mejores oportunidades, pero que terminó de la peor manera posible.